Llegué a Jerusalén hace cinco años tratando de comprender mejor lo que Dios quería de mi vida. Primero comencé a trabajar como voluntaria en diversas situaciones aquí en Tierra Santa, con niños discapacitados y luego con jóvenes e hijos de inmigrantes. Después de un tiempo cuando ya conocía el lugar, llegó a este trabajo de manera inesperada. Me pidieron participar en este proyecto Evangelio de Jerusalén. De origen español, María Ruiz es miembro del Ordo Virginum de la Biócesis de Jerusalén, consagrada el pasado mes de noviembre en una ceremonia en la Iglesia del Patriarcado Latino de Jerusalén. Su amor por la iconografía nació de un camino de oración y a través del icono comunica su relación con Cristo. Creo que es maravilloso hacer este trabajo para la Iglesia de Jerusalén, la pequeña Iglesia de Jerusalén, que es también la Iglesia Madre de la Iglesia Universal. Se trata pues de una obra oculta pero que lleva la luz del Evangelio al mundo entero. La implicación de María con el arte es un legado familiar. Al principio la iconografía no le atraía porque veía los rostros muy alejados de la vida. Pero en cierto momento ella se dejó mirar y desde entonces los rostros se han convertido en sus peculiaridades. En sus iconos se elige mostrar los detalles, lugares y símbolos de Tierra Santa y nos muestra su icono favorito. No existe en la tradición oriental la representación de la Inmaculada. La representación de la Inmaculada Concepción no existe en la tradición oriental porque es un dogma moderno de la Iglesia Católica. Tuvimos que encontrar una manera de representarlo con el mismo estilo. No sabía cómo hacerlo. Hice muchos borradores. Ninguno era bueno. El patriarca pensó en la Inmaculada Concepción franciscana. Es una representación muy típica de los franciscanos donde la Virgen con el niño tiene la serpiente bajo sus pies. El detalle es precisamente el niño de la cruz que ahuyenta a la serpiente y la mata. Esta representación me gusta mucho porque es gracias a la cruz de Cristo que María fue hecha Inmaculada. Está también toda la relación de María con su Hijo y también el peso teológico de este dogma que es tan importante para nosotros. En este mes en que se celebra la Inmaculada Concepción dirigimos nuestras súplicas por la paz a la Virgen María, Madre de Cristo, y le pedimos a ella que sostuvo a la naciente Iglesia que dirija su mirada a sus hijos. Gracias por ver este video. Gracias.